Vamos a hacer esta llangueta que nos ha traído Sergio, nuestro pescatero, y de una manera súper fácil y muy buena. La podíamos hacer de muchas maneras, pero como la vamos a hacer rápida, tenemos hambre y queremos comerla ya, vamos allá. Vamos a hacer aceite de oliva, un poquito de aceite. Hay dos maneras. Bueno, en definitiva, en tortilla. Yo bato los huevos. Exactamente. Dos huevos. Pero bueno, también podíamos freírla primero, pero como no tenemos tiempo y tenemos hambre, pues lo vamos a saltear un poquito, ligeramente. Aceite bien caliente. La piparra. Ole, la piparra, que es, bueno, la piparra, el... ¿Veis? Un poquito de piparra, que es este pimiento verde en vinagre, que es buenísimo. Pim pam, ¿eh, Sergio? Ya está. Huevo, un poquito de sal. Ahí está. Si nos gusta poco cuajada, el huevo poco batido. Que nos gusta más cuajada, bien batido. Lo he batido, pero tampoco no excesivamente. Vale, mezclamos bien, con cuidado para no romper el pescado, la yangueta. Esto para los niños, digo para los niños porque yo no sé por qué. Tienes una responsabilidad de hacer una súper tortilla ahora, ¿eh? Yo he comprobado que esto a los niños les gusta mucho. Estamos mirando. Todos tranquilos, todos tranquilos. Aceite, bueno, si es que con esta sartén poco podemos fallar, ¿eh? A ver, a ver. La sartén que se ha... Uy, ya no está muy caliente. Tranquilo, tranquilo, porque la quiero hacer blanca, no le quiero dar mucho calor. Vamos a hacerla poco a poco. Tú tranquilo, tranquilo. Yo ya la habría movido un poco. No digo nada. Ya veréis qué tortilla. Que nadie se preocupe. Está todo controlado. Dame una cuchara. Vale, voy a hacer nada. Una rodajita de pan para acompañar. Pan con tomate, ¿vale? La verdad es que acompaña muy bien. Es un gran acompañamiento y muy fácil de hacer. Mira, tengo dos. Hago dos. Mirad qué tomates. Tomate de colgar, que está espectacular, está bien maduro. Para untar es lo mejor. Y nada. Bien desplegado, ¿eh? Sin miedo. Que haya tomate. Los dos. Y ahora ya. Un poquito de sal. Esta es un acompañamiento brutal, ¿eh? Para esta tortilla. Venga, ya tenemos uno. Vale, Sergio, ¿cómo lo llevas? Bien, bien. Echarle la vuelta. Nada de al aire ni nada. Eso es... Yo por lo menos. Tranquilo, tranquilo, Javier. Tranquilo. Vale, yo creo que ya está, ¿eh? Ya está, venga. Ya está. Quien me diga a mí. Quien me diga... Mira qué tortilla. Está jugosa. Esto es un flan, no es una tortilla. Señores y señoras, el tiempo, la espera, la paciencia, el amor, el cariño, la pasión merece la pena. Vale la pena. Bueno, vamos a probarla, ¿no? Bueno, vamos a probarla, claro que sí. Mira, vamos a abrirla. Ahora, la verdad es que ya... La verdad es que jugosidad tiene... Mira. Toma. Qué bueno. Venga. Bueno. Siempre hay un buen motivo para cocinar. Esperamos que disfrutéis muchísimo de estos platos. Y os esperamos en el próximo programa. Que aproveche. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!